Algún día tendré este coche, si recibo el aumento de sueldo. ¡Ay, está! ¡Sí que me atropella! ¡Ah, pero aquí también pasan los coches! ¡Ah, pero esto no está señalizado! ¿Esto qué es? ¿Pero y esto? ¿Me van a atropellar? Soy Repo... Hola, ¿qué tal? Me van a... Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir... ¡Mira, un skate! ¿Pero y esto? ¿Pero dónde estoy? ¿Estoy en Cuba? La duda que tenemos con Mesa y López es ¿Cuál es el carril bicicleta y cuál es el carril de los coches? Yo hoy voy a hacer el trabajo de muchos concejales. El trabajo que muchos no hacen. Voy a preguntarles a los ciudadanos directamente ¿Qué es lo que más les preocupa de la ciudad? No pretendo ganar votos, pretendo escuchar de verdad. No soy famosa todavía, por eso nos ayudamos. Estrella del Amanecer en el Instagram y en el Facebook, ¡agrégame! Las heces de perros, a veces hay mucho. Vas caminando y hay muchos orines también. Bueno, de personas también, pero más que todo de perros. ¿Tú cómo puedes diferenciar una pipí de un perro y una pipí de una persona? Solamente vuelo y sé que es pipí. Las canteras es una maravilla que tiene y la parte de las puntillas. ¿Pero qué parte? Es la parte que da al mar. La parte secundaria da vergüenza como está en las calles. Vergüenza, sucias, dejadas. Una inseguridad por la noche que te genera impresionante. El vivir de frente al mar es lo que merece la pena. No como nosotros allá que vivimos con los contenedores en Tenerife. A lo mejor los edificios que están más antiguos y tal, ¿los reformarían? No, está bien. Lo que pasa es que hay muchos coches, como en todas las ciudades. Y bueno. Pero nosotros vamos para viejos. Y tú dile a una señora de 90 años que se intente meter en la ciudad todo padronal y no pueda pasar con un coche o una ambulancia. Eso es demasiado.